como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal hoy pues amigos hoy hoy estamos aquí con los pollitos y hoy les quiero decir que ya de una edad determinada deben enseñarles a comer maíz fíjense aquí que los pollitos no comen maíz no no quieren comer maíz le había mezclado por acá tengo mira el alimento que le he mezclado viene a hacer crecimiento con maíz con unos granos de maíz y pues lamentablemente los pollitos sólo escogen el crecimiento miren el maíz lo están dejando y pues ya tienen que aprender desde este tamaño no saben por qué les digo eso porque más adelante vamos a tener problemas como las gallinas de acá miren estas gallinas de acá amigos estas gallinas de acá que son ya gigantes bien granditotes no comen maíz ve fíjense en su comedero el maíz no lo recepcionan ya están súper viejitos ya están grandecitos y el maíz lamentablemente no lo recepciona y para no tener este inconveniente con las gallinitas para no tener este inconveniente con todos los pollitos que ustedes están viendo cuando llegan a ese tamaño pues desde pequeño ya es dable darle maíz no para ser más exactos desde el primer mes yo les recomiendo enseñarles a comer maíz maíz partidito luego un poco más grueso y al final el maíz entero en caso de que ustedes puedan no por eso amigos por eso es lo que yo les digo bastante recomendable bastante recomendable es alimentar a las aves o enseñarles a comer maíz fíjense cómo le están dejando puro maíz partido lo están dejando todos los pollitos y pues amigos yo no les voy a dar comer más ya por lo menos hoy día ya son las 4 de la tarde voy a dejar de ahí no mañana temprano van a amanecer con hambre y cuando amanecen con hambre temprano van a comer ese maíz porque sé que ahorita ya no van a comer maíz porque se están escogiendo todo el crecimiento que hay que le he mezclado así que amigos así que amigos yo le recomiendo bastante le recomiendo bastante 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 le recomiendo que enseñan a comer a sus pollitos son pollitos criollos son bien bonitos espero que de todos los pollitos que ustedes están viendo la mayoría me salgan gallinitas no membritas para que así más adelante nos podamos quedar al igual que estas aves que están viendo acá ven así le van a ver que en unos meses esos pollitos ya van a estar igual que las gallinitas pero de todos modos desde ahora darle maíz para que más adelante no lleguemos a padecer enseñándole a comer maíz no ya que el maíz es importante fundamental y sobre todo nutritivo siendo así amigos les mando un abrazo y nos vemos en un próximo video